Estamos de regreso aquí con nuestra coach espiritual Amar Sahara, por Dios, la candidata presidencial demócrata vicepresidenta so far de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris, ya fue muy enfática en decir que no quiere emitir opinión acerca de lo que sucede en Venezuela, pero hay que respetar la opinión o el designio de la gente, sin embargo, no estará dispuesta a utilizar tropas militares en Venezuela. ¿Cómo ves esta declaración? ¿Qué dicen tus cartas? ¿Será? ¿Sí será? ¿Lo dice para que la gente no vote? ¿Si vote? No sé. ¿Qué dicen tus cartas? Mire, mis ángeles, rapidito, hay algo que quiero dejarles claro. Que yo siempre he visto a Donald Trump como el ganador de las elecciones desde el día uno, pero hay tantos intereses y tantas personas metidas en el tema electoral que, y además la carta astral ahora del cumpleaños de Kamala la pone en primer lugar, la pone en primer lugar para ganar porque al cumpleaños cambian las posiciones planetarias. Un presidente puede estar perfecto en el cargo y muy seguro cumpleaños y lo pueden sacar. Y viceversa, un presidente puede estar perdiendo y se puede remontar por las posiciones planetarias. En este momento ya está mejor aspectada que Trump. Quiero que, y yo se lo he dicho muchas veces, ella tiene intención de negociar con cualquier persona que esté en la silla presidencial en Venezuela. Llámese Nicolás Maduro, llámese cualquier otra persona. Ella va a negociar con Venezuela, ella va a mantener buenas relaciones con Venezuela. Si gana Trump, estas son las intenciones de ella. Buenas intenciones con Venezuela, nada que sea violento. Quiere mantenerse en contacto totalmente con Venezuela, sobre todo porque ellos saben lo que va a suceder en el mundo y lo importante que será Venezuela para la historia. Porque ahorita Venezuela, la vemos desde este punto de vista, pero en 2025 Venezuela tiene un crecimiento económico y en muchos aspectos muy importantes. Entonces, y muchos cambios para el país, para Venezuela vienen muchos cambios en 2025. Si gana Trump, Trump va con todo. Y no solamente con Venezuela, con otros países. Él está decidido a ir con todo, como sea. Si lo aceptan de buena manera, chévere. Y si no, él está dispuesto a utilizar lo que tenga que utilizar. Yo siempre he dado claro que ella tiene intenciones de que todo sea por la paz, de que todo sea en alianza, en concordancia. No es la misma idea de Trump. Trump va con todo. Así que sí cumpliría la promesa y trataría de hacer alianza con Venezuela, que todos fueran por la paz. No es el caso de Donald Trump. Así que la cosa se va poniendo bien interesante porque el caballero, que estuvo muy bien afectado, sin embargo, el día de la elección, la estrella éxpica le toca, la estrella éxpica, no, la estrella Regulus Leonis le toca cerca del ascendente y lo puede ayudar a ganar. Así que estamos así como que cabeza con cabeza y aquí hasta la elección. Mi querida Marzara, obviamente acabas de hablar de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y de su posición con Venezuela. Pero entonces también nos preocupamos mucho por lo que está ocurriendo con Donald Trump porque él asevera que de ser presidente, pues él pondría la pena de muerte a los que se atrevan a asesinar a un ciudadano norteamericano. Yo quisiera preguntarte un poquito más profundo, si esto tiene que ver precisamente con el accionar del tren de Aragua y de círculos o de grupos irregulares que vienen lastimosamente desde Venezuela y de otros países latinoamericanos. Y si eso le dará en la presidencia, si eso le dará la popularidad que tanto él está buscando. Bueno, mira, mi vida, la verdad es que él va con todo. La verdad es que este caballero le va a dar, como dicen en mi pueblo, es que el señor le va a dar palo a todo un bogote. Donde haya guerra, donde haya enfrentamiento, y van a aprobar esta ley. Sí, él es el presidente, porque yo les he dicho en muchas oportunidades, es que un caballero que va a gobernar para los norteamericanos y para los inmigrantes que le den productividad a la nación. Sobre todo porque después de estos mandatos, que salgan Kamala y Trump, después que haya todo este tema de gobierno, a Estados Unidos es posible que se lance a la presidencia. Escuche esto, Elon Musk, haciendo del país nuevamente una potencia. A Trump le toca el trabajo, si ganara, de reconstruir la nación. Pero este caballero sí va a aprobar todas las leyes que beneficien a los norteamericanos y donde estén, quien se meta con un norteamericano, él va por su cabeza. Mire, rapidito, antes de que se me acabe el tiempo, dice la presidenta de la Asociación Civil de Turismo, venezolana de turismo, pues, que ha bajado un 50% los vuelos desde el país y esto debido a la ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela con mucha gente. Esto, obviamente, ha causado un impacto en la economía. ¿Esto seguirá? ¿Qué dicen tus cartas? Porque, bueno, viene diciembre, hay mucha gente que tiene el sueño de reencontrarse con su familia, bien sea porque ellos viajen o porque ellos traten de ir al país. ¿Cómo ves estas Navidades a nivel económico en Venezuela? Mi vida, estas Navidades es una historia diferente. Uno que otro podrá viajar, uno que otro podrá visitar. Pero a partir del primer trimestre del 2025, la situación para Venezuela cambiará porque habrán alianzas con otros países, habrá otras oportunidades de negocio, se van a arreglar ciertas relaciones con algunos países y va a haber movimiento con respecto a viajes. Pero yo lo veo más cercano llegando a marzo porque los primeros tres meses van a ser meses de reajuste, de cambios, de transformaciones. bastante fuertes para Venezuela y para el mundo entero, pero en el caso de Venezuela, será con mucha contundencia porque los eclipses tocan los ejes nodales del país y estos son cambios profundos. Mis ángeles, los quiero, los bendigo a todos los venezolanos por el mundo, que la Virgen de Cormoto los cubra con su manto. Estamos en momentos donde vamos a ver muchas explosiones, poremos por todos los países árabes. Y ojalá Dina Oluarte pueda, mis ángeles, terminar su mandato y así como ella es exigente con todos los migrantes venezolanos, ella también sea exigente con ella misma porque ella tiene un poco de cosas que le van a descubrir y Dios bendiga al Perú porque le viene un sismo fuerte, una explosión, un incendio y una erupción de un volcán. Así que Dios bendiga a Perú y Dios bendiga a Dina Oluarte y ojalá sea muy justa con todos nuestros hermanos venezolanos. Los quiero, mis ángeles, Dios me los cuide. Ya lo sabe, comuníquese con ella a través de arroba a Marzahara. No me quiero ir sin antes decirte algo que puso aquí José Carlos Toledo y dice, el éxito está en ti, mi futura esposa, a Marzahara. ¡Ay, tú, tú, a Marzahara! ¡Tú, tú, tú, tú! El caballero no hizo bueno la tarde. ¡Dios mío, bueno! Bueno, amén, amén. ¡Puró tú, tú! Bueno, y de esta manera nos vamos a una pausa, despedimos a Marzahara. Yo creo que nosotros tres no vamos a terminar casando. Nosotros hacemos una boda triple. Al mismo tiempo, sería interesante. Le damos una pausilla, pero regrese con nosotros que tenemos más aquí en Chica al Día. Yo quiero saber del vallenato en una voz de mujer y eso lo vamos a descubrir a la vuelta, ¿verdad, mi querida Gab? Así es, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!